Bueno, ya entendí Tiene feeling, o sea, es auténtica Vamos a hacerla Incomparables 1 y 2 que también son unos madrazos La canción de Vamos Tigres que nos dio Esa identidad de nuevo campeón Sí, yo creo que nadie esperábamos Ese hito Musical Digo, si bien no éramos los primeros En hacerlo, Wichivan lo había hecho Con mucho éxito también Alberto y Roberto Esas canciones las ponían Antes de los partidos y todo, las siguen poniendo Pero creo que Llegó, esta canción es Diferente porque no es una porra No, es una canción Romántica Es una canción hasta masoquista por momentos Es una canción También como de redención Y de lo que estamos hablando, de aceptar tu realidad Es decir, así somos Y así nos queremos, wey, ya Perdimos, descendimos Descendimos Que muchos nos tienen el carro de que Ustedes le cantan a los descensos Que mediocre No, wey, es que todo es parte de tu historia, wey Si no hubiéramos descendido Ni perdidos a finales No sería lo que es ahorita Claro, wey, si no perdemos con Pachuca O sea, todo tiene un porqué en esta vida Y si no lo tiene Tiene un aprendizaje al menos Entonces Yo creo que eso es lo que esta canción hizo Porque llegó en un momento también Difícil Donde el equipo había estado otra vez al punto de descenso Con Daniel Guzmán 29 años Había una tribuna 29 años sin campeonato El Diablito El Diablito Fue un poco antes de Liguilla No, no, fue justo cuando calificaron en la última fecha Ahí fue A corto de final contra Pachuca Ahí la soltamos igual En Twitter Aventamos un link de SoundCloud Este Y pues en 15 días El estadio ya la cantaba O sea, si bien Libres y Locos Ya la había cantado en el estadio No era una canción todavía popular de Libres y Locos Se cantaba en los otros temas Entonces A mí se me hizo chido Que si ellos nos invitaron a participar Nosotros decían Bueno, hagámoslo juntos Que sea el plan Libres y Locos O sea, viene de ustedes la idea Porque la neta es que es de ellos la idea Yo quería hacer una canción inédita Yo les decía Es que siempre hacen covers ¿Por qué no hacemos una inédita? La más especial para ti Entonces nos dice Memo Govea Y nos comenta Saludos a Memo Saludos a Memo Nos dice Vamos al estadio Vamos al clásico El que es de torneo regular Para que escuchen la rola que quiero Que vean de la barra, ¿no? Para que vayan y sientan ahí con la barra Para que vean cómo la canta la barra Toda la gente no la cantaba La cantaba nomás la barra Entonces nos lanzamos el Jairo y yo a la 6A Ahí con los Libres y Locos Y este Estábamos viendo Pues nosotros pensamos De que pues íbamos a ir Íbamos a ver el partido Y pues en algún momento íbamos a escuchar la canción Pues no, no había dónde sentarse Ah, estábamos parados Y tienes que brincar, güey Exactamente Y tienes que cantar Y aparte era un clásico A ver, eso vamos, güey Vamos a apoyar Entonces pues llegamos Este, los de la murga Y se nos O sea, a mí se me puso la piel chinita Yo cuando Yo vi dos o tres No sé quién No recuerdo Pero vi dos o tres caras Que cuando justo Yo volteé cuando hice Fuimos al descenso Y perdimos los finales Yo vi llorar a dos o tres de la barra O sea, de emoción Bien O sea, no a grito abierto Sino Lagrimilla de Dije, es que está Bueno, ya entendí Esta rola tiene feeling Tiene feeling O sea, es auténtica Vamos a hacerla Entonces les propuse hacerla juntos Y esperamos a la liguilla Porque yo nomás por corazón No fue ni corazónada Incluso nos dice el ingeniero Tavo Miranda Que le damos un abrazo Abrazo Que mucho tiempo fue nuestro Noveno plan Sí Subo en muchos de esos discos Como ingeniero de grabación Y mezcla Me dice Tavo Que queden campeones Ya yo con la rola Que queden campeones Estos cada uno Eso lo hacemos, mira Lo hacemos de corazón Somos porque somos de tigres Pero de 29 años y media Nada más, güey Y mucho menos en esta ocasión Y más porque acuérdate Que estábamos bien salados O sea, las tragedias Nos pasaban a nosotros Sí, sí, sí Sí, o sea Lo de la tortilla Lo de Santos, ¿no? Cuando nos sacó así No, bueno, eso fue después Del campeonato Pero habíamos este Sí, siempre había mala suerte Sí, siempre nos dejó a nosotros Los puntos de la miseta Pero se conjuntó La comunión de la cancha Con la tribuna Con los medios Es que yo creo que la canción Yo creo que fue la canción Que unió nuevamente A la gente Con la barra Con los jugadores Con la directiva O sea Hizo Cerró todo el círculo Porque sí estaba Cierta división Porque nada Por los resultados Por la crisis Por el mal momento Todo el mundo apoyaba Pero cada quien pasó santo Y como que Esta rola Yo creo que Fue Grantino Del ciego Con esta letra Sí, o sea El poner incomparables O sea Logró que la gente Bueno Ahora Ya los conocemos Sí, no Ya es una marca Los incomparables Es una marca Que no es A raíz de esa canción Sí En el estadio Somos incomparables Y eso Yo creo que Independientemente De la raza Sus preferencias Futbolísticas Y todo Y que Esto es lo que es Un juego nada más De fútbol No es nada Más allá Para nosotros es algo Bien gratificante Llegar al estadio Cuando nos invitan a tocar Y ver la grada Que dice Somos incomparables Que es una canción Que hicimos Y luego Pues que la cante Y aparte Que ha coincidido Que cuando cantamos En el estadio Quedan campeones Pasó 2011 Acaba de pasar Entonces Este Es extraño Este Es un episodio Yo siempre lo veo Como un episodio Aparte del plan Como un Un universo Alterno Sí O sea Porque nosotros Jamás Pensamos hacer música Que tuviera que ver Con el deporte Pero en esta búsqueda De autenticidad Como artista Pues no podemos negar Que somos bien aficionados Al fútbol Y pues por qué No combinarlo O sea No pasa nada